Buenos días, soy Jorge Martín, compañero de los perritos que tanto ayudan en mejorar la vida de las personas con discapacidad en la Fundación Canis Mayores. Quiero conocer la impresión de la ciudadanía sobre algunas cuestiones referentes a la salud mental y como hoy nuestras mascotas nos han dejado colgados y se han ido con las terapeutas a trabajar, pues he decidido salir a la calle yo para entrevistar a la gente. La primera pregunta que te quería hacer es, este año el tema elegido es Salud Mental, Salud Mundial, me gustaría también saber tu opinión sobre la importancia de los cuidados psicológicos a la hora de tratar la salud mental, ¿cuál es tu opinión? Para mí es importante porque he pasado más de un proceso y que me ayudaran en él, que me ayudara la Seguridad Social, que estuvieran, ha sido, no sabría decir, más importante, necesario. Nombre a tres beneficios que consideres que tengan los perros para mejorar el estado de ánimo del ser humano. Todos. Es que los perros son como lo mejor para la salud mental, o sea, no, pues primero la compañía incondicional que da una mascota y que da un perro, como la alegría que da, o sea, porque un perro nunca lo vas a ver triste, un perro siempre está feliz, entonces como que uno le transmite esa energía. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí, o sea, a mí me pasa con mi perra, yo he tenido ansiedad durante mucho tiempo de mi vida y siempre me ayuda mucho, no sé muy bien por qué, pero cuando estoy acariciándola, así que me relajo mucho. Y la última pregunta que te quería hacer, ¿estamos en España a la altura de las necesidades de nuestra población en esta materia? Yo creo que no, o sea, yo he estado viviendo en Estados Unidos y en universidades públicas y tal hay mucha más presencia, por ejemplo, de perros de compañía que lo que yo he podido ver en la universidad en la que he estudiado. Sí, ¿y qué universidad has estudiado? En la Carlos III de Madrid. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este reportaje, que no puedo presumir, pero ha quedado bastante chula, gracias a este entrevistador tan atractivo. ¡Hasta luego!